compañeros y amigos de humanes qué tal todo todo bien muy muy bien me alegro perfecto oye una cosita quiero avisar a los clientes a todos los clientes que me pidieron varias cosas pues para decirle que está aquí vale bueno a una clienta que me vino que le corría muy mucha prisa el tema del secador que el secador que ya lo trajimos vale que está aquí esperando el chico que quería la moto que tiene mucha prisa por la moto y demás bueno que hemos traído la moto vale que lleva aquí ya la máquina pues casi casi un mes vale a la clienta que dijo que por dios que lo antes posible que le trajéramos la el torno que el torno que está aquí también que sepa que está el torno aquí la clienta que vino que le hacía falta una máquina para secarse las uñas de uva que está aquí también la máquina vale que también lo tenemos todo hay la depilación también que sepa la clienta aquella que iba a hacer un regalo para su hija que también que llegó lo de la depilación vale otra cosa la otra cliente que me dijo que por favor que lo del único que lo compra mucho que tiene que ir a fue labrada a comprarlo que a ver cuando lo vamos a traer bueno hemos traído un montón de del único que sepa que también está aquí a la otra clienta que me dijo que quería un tinte del 743 de colestón que también que también está aquí o sea sin problema a la cliente que me dijo que quería lo del pintaguñas este de ajo y limón que también que está aquí vale sin problema o sea que hemos traído todo a la clienta que me dijo me corre mucha prisa por favor a ver que quiero hacer un regalo del tratamiento este de botox el botox también está aquí o sea que nada que a todas esas clientas que le corría mucha prisa todo y demás que bueno que ya compré todo y que está aquí esperando que vengáis a por ello vale así que nada que será un placer atenderos y cuando queráis podéis venir ya han pasado dos o tres meses pero bueno que está aquí los productos vale que hago con ellos